ahí está hermano y me trabajando muy de mañana un cordial saludo para todos dice aquí estamos mis hermanos y amigos arreglando esta calle miren qué bonita va a quedar esta calle de aquí de este lado para este lado miren esta calle va a conectar lo que es allá para abajo porque allí aquí van a pasar los carros que vienen para la iglesia yo sé mis hermanos y amigos que está costando bastante pero porque se está invirtiendo tiempo se está invirtiendo dinero en hacer todo esto pero lo bueno mis hermanos y amigos que estamos haciendo algo para la obra del señor así de que miren observen aquí va a pasar la calle lo voy a recorrer un poquito para acá aquí va a pasar la calle y observen aquí mis hermanos y amigos aquí va a pasar la otra calle aquí va a ser un cruce donde van a pasar los carros para el parqueo observen mis hermanos y amigos lo voy a llevar por acá para que observen ustedes el trabajo que estamos haciendo aquí en guatemala nos falta que aplanar todo este terreno de aquí para abajo y lo voy a llevar hasta aquí así algo rápido porque es un videito corto que estoy haciendo pero quiero informarles mis hermanos y amigos que el pastor hugo marroquín no vino a perder el tiempo hasta ya mil y de ahí para abajo mis hermanos para la otra calle es la misma calle que vamos estamos rompiendo ahorita porque aquí no tenemos dinero para meter un tractor ni para pagarle tres a cuatro muchachos para que nos ayuden aquí va a pasar la otra calle miren todo esto aquí mis hermanos que miran ahí para abajo va a pasar la otra calle hasta topar al río y allá para topa al terreno así de que eso es lo que andamos haciendo mis hermanos y amigos aquí en guatemala trabajando duro quiero agradecerles mucho a todos los que se recuerdan de el pastor hugo marroquín y que bueno dios toca sus corazones para que nos ayuden la verdad que necesitamos pagarle a unos dos muchachos aquí en guatemala mis hermanos el sueldo no es como en los eeuu aquí se le paga 75 que sales el día a un trabajador eso es lo que ganan aquí y obviamente yo no gano nada porque no 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 yo no tengo sueldo ni nada pero gracias al señor mis hermanos y amigos dios ha sido bueno él ha sido misericordioso nos ha dado de su favor y su misericordia y aquí y andamos mis hermanos y amigos